con veintidós minutitos y tenemos invitado aquí en cabina licenciado Joaquín Díaz, director de DIF, aquí en Cananea. Licenciado, qué gusto que esté con nosotros, bienvenido, ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, y pues qué gusto que me hayas invitado y estar aquí compartiendo contigo tu espacio. Oiga, a ver, platíqueme por favor el evento que se va a realizar de terror. El evento. Que ya trae al pueblo de Cananea, pero con todo, ¿No? Sí, sí, se ha estado organizando desde hace tiempo y y pues hemos decidido hacerlo este viernes. Viernes y sábado, este, va a ser en las instalaciones de aquí del colegio Esperanza, atrás de la iglesia guadalupana. Entonces, pues, se decidió que se iba a hacer así por por varias cuestiones. Muy bien, excelente, oye, ándale, ahí está perfecto. Oye, en ocasiones anteriores se había hecho, licenciado, te voy a hablar de tú, en ocasiones anteriores se había hecho en el DIF. Definitivo, eran los laberintos del terror ahí. Oye, lic, que se asustan ahí, eh. Pues. Ya dicho se de paso. Yo soy muy escéptico en muchas cosas de ese tipo, pero pues muchos de los trabajadores. Ah, bueno, es miedoso. No, yo no. Ah, lic, no me digas eso. No, 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 creo que creo que hay cosas buenas y malas, obviamente, pero, pero pues siempre me inclino por lo bueno, así es que no, no, no me da miedo, pues, nada. Este, si hay. Le tienes más miedo a los vivos. A los vivos, no, definitivo, a los vivos son los que hay que cuidarse. Sí, 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 muy vivos, muy vivos. Los muertos están descansando. Ajá. Y los dejamos ahí tranquilos ahí donde están. No. Algún día llegaremos con ellos. Yo, yo, los vivos y los muertos también. Fíjense que hay muchas anécdotas ahí en en las oficinas que actualmente tenemos ahí de DIF. De DIF. El personal. Ajá. Siempre están mencionando, no, que vimos esto, vimos otro, y yo, pues, les digo. Nada. Cinco años y todo el tiempo. A lo mejor por mi escepticismo. Ah. Jamás he escuchado nada. Sí he escuchado algún ruido, pero, pues, sé que hay corrientes de aire u otras cosas, ¿sí? Ajá. Si oigo que yo era un niño, pues, tengo una guardería a un lado, entonces. Bueno. Cosas normales. Para mí, sí. Ok. En la funeraria también dicen que les pasan cosas, pero. Ah, también. Yo jamás, jamás. Se la tienen luego, luego espaldan. Sí. Ajá. Lo que me cuentan ellos, ¿no? Ajá. Como dicen luego lo que la gente cuenta, porque yo no. Ay, qué bárbaro. Oye, no, pues, tú muy bien, que no le tienes miedo a a nada. Oye, a ver, y les ha ido súper bien en años pasados con, ¿cómo? ¿La Casa del Terror? Eh, sí, le llamamos el DIF del Terror, ¿no? El DIF del Terror. Sí, ya que organiza, en este año se suma lo que es ayuntamiento con nosotros, bueno, siempre nos apoya, ¿no? Pero este año sí van a participar, eh, ya poniendo su, su, su área, eh, conforme ellos decidan. Ok. En otras ocasiones, el ingeniero Javier Estrada, todo el tiempo, muy, muy. Muy activo. Sí, muy trabajador. Muy este, este, con Padilla, creo que se ha pedido este muchacho. Ah, de turismo, sí. Así es, ellos dos siempre ponen un área de puros payasos, ¿no? Ah. De terror, obviamente, ¿no? Ay, qué bárbaro. Y Casa de la Cultura, pues, nos apoya siempre, como le digo, y hoy no va a ser la excepción, están otras dependencias, eh, hasta Contraloría, creo, se están sumando. Se están sumando. A apoyarnos, entonces, pues, muy contentos de. Qué padre. Que en esta ocasión va a ser algo mucho más grande, pero. Sí, es lo que le, es lo que te iba a decir, porque, a ver, las instalaciones de DIF son mucho más pequeñas que las del Vanguardia, ¿no? Sí, sí, no, definitivo. Que es como una tercera parte, el DIF. Aproximadamente. Aproximadamente. Sí, sí, porque acá es un edificio para empezar de dos pisos. Para empezar. Ah, sí, entonces, imagínate. Antiquísimo. Sí. No sabes de qué año. Habrá que investigar, muchachos, saber de qué año, pero ha de ser de. Creo que hubo un proyecto hace días que hicieron ahí, no sé, de lo mismo. Ah, sí, fue, este, uno, un, un, este, youtuber que vino, eh, ¿cómo se llama? El fantasma, el fantasma, y fue el alcalde, y fueron alguien. Sí, varia gente. Alguien más, este, ah, Grisel también fue. Sí, definitivo, ya la presenta. Este, eh, y que sí escucharon cosas, y vieron cosas, y no, uy, vamos, dicen, uy, este, voy, pero si va mucha gente, les digo. Yo, yo lo veo como algo que es muy familiar. Ajá. Y me refiero a ¿por qué? Porque pues estamos todo el personal, o sea, estamos seguros, no es tan solo, la gente puede llegar, y pues ya si les sale algo de lo que ellos creen, pues, bueno, adelante, ¿no? Ajá. Pero yo más bien como parte de la frontera que estamos aquí, pues, estamos influenciados por lo que es Halloween allá, entonces, para eso es lo que hacemos, pues. Qué padre, qué padre, ¿cuándo va a ser? ¿Qué horario? Las presentaciones, los costos, y habrá ahorita que explicar también el recurso a que se asigna. Sí, definitivo, te comienzo explicándote, invitando a toda la comunidad que se presenten con nosotros. Ajá. Estaremos el, a partir del viernes a las seis de la tarde y ya se arranca, ¿no? Estamos nosotros antes, pero a las seis se abren las puertas. Ok. Eh, y como les digo, es algo interesante por el lugar donde va a ser. Eh, son lugares que pues se hablan muchas leyendas aquí en nuestro pueblo. Sí, 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 sí. Entonces, pues, vénganse, anímense, tráiganse a la familia, es completamente familiar. Igual, si alguien en el momento quiere salir, estamos preparados para sacarlos. Oye, si dice, dice. Si no termina, hay gente que no los termina, ¿eh? Ah. Si en aquel edificio no terminaban. En el, en el otro más. Así es. Más chico. Así es. Les daba tanto miedo que se salían. Se salían y teníamos gente esperando por si ocurre eso. Ah, eso es importante. A ver, entran de grupos. Sí, por grupo, hay un guía que los lleva, este, pero igual en el trayecto, pues, hay varias sorpresas, no te voy a decir hasta que vayan. Ah. Hay varias sorpresas, entonces, perdón. Sí, no te preocupes. Oye, porque decía, este, me estaba platicando el Prezi, me estaba preguntando, este, platicando Lalo que el día que fue con el fantasma, con leyendas urbanas, que le decía y él, pues, alguien. Psicofonías o algo así. Ajá, que Lalo, Lalo, le decía, no, hombre, le digo, a Lalo lo aclaman los vivos y los muertos. El presidente, sí, sí, es único él, ¿no? Ya sabes. Sí, 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 sí. Pero igual el presidente incluso nos ha acompañado, ha estado con nosotros haciendo recorridos. Pues, ese día, ha ido en otros recorridos. En otros años han ido varias gentes, entonces, pues, como le dije, invitarlos este viernes seis de la tarde. Iniciamos este viernes. Viernes, a ver. Veintisiete. Viernes, viernes, a ver, permíteme, ¿qué es que cae el viernes, muchachos? Veintisiete o veintiocho? Veintisiete, sí, es veintisiete. Viernes veintisiete. Y veintiocho también va, va a ser dos días. Dos días, sí, siempre hacemos dos días. Viernes veintisiete, sábado veintiocho, ¿en qué días? Perdón, ¿qué horario? Seis de la tarde. Seis. A diez de la noche. O sea, varias. Seis a diez, cuatro horas. Cuatro horas continuas. Sí, es continuo, es continuo. Llegando de seis a diez. Así es correcto. De seis a diez, ¿el costo de entrada? Es cincuenta pesitos por persona. Cincuenta. Cincuenta. Cincuenta general. General, niños, adolescentes, todo es lo mismo, cincuenta pesos. Oye, ¿qué es lo más extraño que se ha vivido en los años anteriores? Sí ha habido cosas, ¿eh? Sí. De repente se apaga todo. Ay, no. Sí, pero yo digo, alguien bajó el switch. Pero sí, o sea, pero pero lo curioso que se apaga todo, pero tengo tres, tres diferentes tomas de electricidad, entonces, ¿cómo? Y se apagan al switch. Al mismo tiempo. O sea, como si se botara el switch. Sí, los tres al mismo tiempo, entonces, ¿cómo? Y no es tan cerca, uno está por el lado del seguro, otro está por la O sea, nada que ver, este, si si hay sobrecarga, o sea, votaría uno. Independientes, independientes, como nosotros, independientes. Independientes. Eso, tú muy bien, Lick. Bueno, entonces, la invitación es para el veintisiete y el veintiocho, el DIF del terror, que ahora cambia su sede, va a ser en el vanguardia, más grandes las instalaciones. Se une ayuntamiento, varias dependencias ahí, también va a estar muy interesante, hay que asistir. Qué padre, oye. Es algo que se recuerda todo el año, la diversión que sacan las familias, muchos se asustan, muchos se divierten, bueno, es una alegría. Me imagino. Ay, qué mal, yo, la verdad, este, no he ido. Se la has perdido. No he ido, este, no sé siquiera a Irlic, qué miedo. Ya le dije, tenemos preparados, y le da mucho miedo, la sacamos y listo. Y listo. Así es fácil. Tengo puertas de seguridad. Capaz que me das camafata ahí. No, todo el mundo está, está protegido, precisamente, vamos, vamos a estar con todas las medidas de seguridad. Si alguien, este. Los accidentes existen, ¿verdad? Pero bueno, prevenir es muy importante, estamos tratando de, de llevar todo ese control. Entonces, este, vamos a estar cuidaditos. Claro, no. Si nos ponemos muy nerviosos, a ver, este, espérense tantito, vamos a sacar esta persona. Así es. Ah, bueno. Y pasa, le digo, muchos. Ah. Hasta dos, tres desmayados. Tengo la, la, la cruz roja. Bueno, tenemos. Se ha habido desmayados. La ambulancia, ¿no? Sí. Sí, sí, hacía dos, tres, que se les baja la presión o algo. Ya, no todo mundo reacciona igual, pues. Claro, claro. Debido a eso. Pero bueno, al final del día, Lick, es este, algo diferente, algo padre que tenemos. Sano, familiar. Sano y familiar. Y que es nada más cada año. Una vez al año, y el recurso muy importante. Muy importante. Lo que mencionaste. Este. ¿A dónde se asigna? Ahorita tengo planes de asignar una parte a lo que debo de las, de las farmacias. Quiero pagar, ahí se me está viendo el Vidal. Ah. Ok. Que me da mucha guerra. Saludos a Vidal. Este, no, es, esos son los planes, una parte por allá. Empezar a a salir de, de, de cosas que adquirimos para poder ayudar a la gente, pues. Ok, y en, en años anteriores que estaba al frente Griselda, en que se usó, y ahora que está al frente Griselda, su hija. Sí, no, no, siempre se utiliza, como te digo, es para medicamento, es el, el, el alimento que hacemos llegar a las familias, incluso hasta para una cirugía en alguna ocasión se utilizó de alguien que le salía un poco caro. Entonces, ahí, ahí, viendo la necesidad. De gran ayuda. Vemos lo que es trabajo social, inmediatamente trabajo social tiene identificado quienes ocupan, y a eso nos, nos enfocamos a, a, a repartir. Eso es. Muy bien, ¿no? Pues voy, voy a, voy a, tengo tiempo para decidirme aquí hasta el viernes. No. Hay que ir. Yo, yo le aconsejo que vaya, se va a llevar muy buen, muy buen sabor de. Voy a ir, pero antes de que empiece todo, por si me da el camafat salirme. De hecho, hoy empezamos a adornar. ¿Hoy empiezan a adornar? Ya me están esperando ahorita para llevar a las muchachas. Ah, no, pues entonces les caigo antes para que no me da el camafat el día, el mero día. No le permito la entrada a nadie hasta que ya, hasta que ya. Hasta que ya está todo. Sí, pues espero que sea sorpresa. Híjole, que miedo, tengo miedo. Bueno, Lick, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación, por el espacio. Gracias.